Durante estos últimos meses y años he visto mucha ignorancia por falta de información respecto a su majestad a Don Yuji Ide. Así que hoy toca hacer un vídeo que tenía que haber hecho hace mucho, mucho tiempo. Hoy, hermanos, vais a aprender sobre la leyenda de Yuji Ide, sobre las mentiras que se han dicho sobre él para informarlo y vais a saber la verdad que viene en la Ide, Biblia del Ideísmo. Comenzamos. Todo surgió el año 0 después de Ide, un 21 de enero de 1975, donde en Saitama, Japón, nació una leyenda. Don Yuji nació entre un doble arcoiris y gente aclamando a la salida del hospital. Bandas de música celebraban el nacimiento del Mesías en la calle y se declararon tres días festivos. La versión no oficial dice que nació en un hospital normal, en un parto normal y que no pasó nada, pero es otro mentira. Norma número uno del ideísmo. La prensa no tiene la razón nunca. El parto de Don Yuji fue una celebración, la fiesta de la vida, el nacimiento de Nuestro Señor. A los 15 años, Don Yuji decidió dedicar un valioso tiempo de su apretada agenda para correr en campeonatos de karting. Al año siguiente, ganó un campeonato nacional de karting en el cual humilló a sus rivales de una manera tan impresionante que se retiraron todos. Al año siguiente, por piedad, dejó ganar a un niño y fue segundo en un campeonato regional de karting, donde demostró lo buena persona que era y las buenas acciones que ha hecho. Ese mismo año, ganó el gran premio de karting en Japón. En 1999, quedó segundo en la Super GT japonesa y fue el primer ganador de la Fórmula Dream en Japón. Y así, una cantidad de premios infinita en la que demostró su poderío y su maestría al volante, digna de un dios como Yuhide o Yuhide. Después de quedar tercero y segundo en la Fórmula Nippon, Don Aguri Suzuki creó una escudería en la Fórmula 1, Super Aguri, en la cual juntó a dos dioses para su escudería, Takuma Sato y su majestad Don Yuhide. Su talento dejó con la boca abierta a Aguri Suzuki e hizo que este le suplicara a Don Yuhi ser piloto en la Fórmula 1. La oferta no era muy buena económicamente, pero Don Yuhi, pensando en el sufrimiento de Aguri Suzuki, finalmente aceptó y también aceptó ser el segundo piloto de la escudería, así permitiendo que Takuma Sato tuviera su momento de gloria. ¡Qué buena persona, en serio! Y es a partir de ese momento, cuando la Fórmula 1 formó una alianza contra Yuhide. Todo el mundo sabía el peligro que tenía Yuhide. Los equipos tenían miedo de quedarse sin trofeos, Fernando Alonso quería el bicampeonato y no querían que Don Yuhi acabara con todo. Entonces ocurrió la mayor manipulación de la historia, una alianza con pilotos, equipos, directivos de la CIA y prensa para infravalorar a Don Yuhi y hacer que la gente opine mal sobre él, cosa que lamentablemente hoy sigue existiendo. En el Gran Premio de Bahrein, Don Yuhi iba marcando el récord del circuito en los primeros entrenamientos libres cuando de repente Takuma Sato se puso delante de él. Le estropeó la vuelta y Don Yuhi entró en boxes, pidió explicaciones ante tal acto deleznable hacia su persona y entonces se percató de una cosa. En su equipo también había una manipulación contra él, no querían que dejara en tan mal lugar a Sato y caparon su coche al máximo para que no pudiera acabar la carrera el domingo. En el Gran Premio de Malasia tampoco pudo acabar la carrera, es que leer esto y te pones en el lugar del pobre Yuhi... ¡Qué injusticia! Entonces, en el Gran Premio de Australia sufrió una manipulación impresionante por parte de la prensa, de los egipos y de todo el mundo. Rubens Barrichello molestó a Don Yuhi en su vuelta de clasificación, cosa que por el karma hizo que Rubens no pasara la Q2. Es lo que pasa cuando haces falsas acusaciones sobre el mismísimo. Entonces, por culpa del volante, Don Yuhi trompeó y se quedó parado en mitad de la pista. Ahí es cuando la prensa dijo que Don Yuhi no sabía poner la marcha atrás y eso es absolutamente falso, ya que Superaguri no tenía la marcha atrás en el coche. Ahora muchos vendréis a decir, es que tienen que tener la marcha atrás porque la CIA lo dice, bla bla bla. ¿A quién vais a creer? ¿A la CIA? ¿O a las bellas palabras del mismísimo, de la idebiblia, del ideísmo? Pues ya está. Pero el domingo, en la carrera, humilló y cayó muchas bocas quedando decimotercero. Quedando por delante de pilotos como Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Mark Webber, Yarno Trulli, Nico Rosberg o Felipe Massa. Y Don Tiago Monteiro, que tiene un podio. Y Antonio Leucci y ataba. Pero menuda humillación. Además, el ganador de la carrera, Fernando Alonso, tuvo que hacer 57 vueltas para ganar. Cuando Don Yuhi acabó la carrera con 54 vueltas. ¿Quién es el malo ahora? Después, el día más triste del ideísmo fue en el Gran Premio de San Marino. Ide salió de manera brillante en la carrera. Pero entonces... El demonio, el anticristo, Satanás, se puso en su trazada. Directo a intentar echar a Don Yuhi de la Fórmula 1, Christian Albers frenó e hizo que Don Yuhi se chocara contra él. El coche del demonio hizo varias vueltas de campana. Y ese accidente que a día de hoy sigue sin investigación, hizo que la FIA... Que la FIA le quitara la superlicencia a Don Yuhi. Normal número 2 del ideísmo. Albers es el demonio. Menuda injusticia. Joder. Y esta, amigos míos, es la historia real de Don Yuhi. Una historia repleta de éxitos y de injusticias hacia su persona. Por eso, al yo transmitirla tal como es hacia vosotros, Don Yuhi me eligió a mí, personalmente, como su profeta. Yo con 15 años, la edad en la que él inició su carrera deportiva, a las 4 y 4 minutos el número de carreras que hizo en la Fórmula 1, me siguió en Twitter. No lo dudes más y únete a nosotros. Únete al ideísmo y difundamos la palabra. Haz clic aquí para seguir en Twitter a la cuenta oficial del ideísmo. Que, por cierto, Yuhi nos sigue. Así que esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo y viva Don Yuhi Iden.